El alcalde descubrió que el gerente que él nombró, al que él hizo gerente contra viento y marea y contra todas las evidencias, porque era persona que no tenía ningún antecedente administrativo de significación, ese gerente era incompetente. Buen descubrimiento. Y las empresas públicas tienen el tema de Hidroituango y el tema de Electricaribe, de la mitad de Electricaribe. Más que nunca necesitan las empresas públicas de Medellín un buen gobierno, un gobierno autónomo, donde estén representadas las fuerzas vivas de Medellín, de Antioquia, de Colombia. Bueno, es lo que nos parece. Presidente Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted, al equipo periodístico. No le debería decir esto al periodista, pero usted sabe cuánto lo aprecio, cuánto lo respeto. Y un saludo a toda su audiencia. Muchísimas gracias, presidente. Y estamos con el tema de las empresas públicas de Medellín, que en el momento más difícil de su carrera no tiene gerente, ni bueno ni malo. ¿Eso es posible? Que en estas circunstancias, cuando se está definiendo la suerte del país con el proyecto de Hidroituango, y la suerte de las empresas públicas de Medellín con la empresa de enfrentar la mitad de ese desastre, que se llama Electricaribe, no haya un gerente. ¿Qué opina usted, presidente, y qué es lo que usted está proponiendo para la CPM? Doctor Fernando, debo hacer esta advertencia y le pido a los oyentes que me ayuden a difundirla. Cuando yo estaba jovencito, trabajé en empresas públicas de Medellín. Era gerente del doctor Diego Calle, gerente de excelencia. Y me desempeñé ayudando a que el país tuviera la hidroeléctrica del señor. Creo que hice un trabajo honorable. Quienes trabajaron en esa época recuerdan bien mi tarea allí. Jamás he intervenido en el nombramiento de gerente de empresas públicas de Medellín ni en el nombramiento de miembros de su junta directiva. Y siempre desde afuera he defendido la empresa. Lo que ha pasado es muy grave. En agosto del año pasado, las calificadoras del riesgo le bajaron la calificación a EPM a BBB menos. ¿Por qué se la bajaron? Porque violó el gobierno corporativo. Como en la hora de la verdad se puede hacer pedagogía, la figura del gobierno corporativo no la enseñaban porque no se conocía ampliamente cuando yo estudiaba derecho. Recuerdo en mis materias de derecho comercial, de sociedades, etc. ¿Qué es el gobierno corporativo? Es una figura internacional y doméstica que obliga a las empresas que están en bolsa, o en el caso de empresas públicas de Medellín, empresas que se financian en un alto porcentaje o en un porcentaje importante con fondos internacionales. ¿Esa obligación en qué consiste? Que no puede haber abusos del dueño en la empresa. En unos casos para proteger a los accionistas minoritarios y en el caso de EPM para proteger a los usuarios de los servicios públicos y para proteger a las entidades que han confiado en la empresa prestándole dinero. ¿Qué obliga el gobierno corporativo que no haya abusos del dueño? En una empresa privada del accionista mayoritario, en esta empresa que no haya abusos del dueño que es el municipio de Medellín. El alcalde de Medellín tomó unas decisiones del año pasado, por ejemplo, una reclamación contra los constructores de Iruituango, de nueve billones, inconsultamente con la Junta. Eso se consideró una violación del gobierno corporativo. ¿Y por qué se consideró violación del gobierno corporativo? Porque el alcalde de Medellín debió haber ido a la Junta como presidente de la Junta, haber propuesto eso y haber tomado esa decisión con la Junta. No lo hizo. La Junta no conoció el tema y la Junta renunció. ¿Cuál fue la reacción del alcalde de Medellín a tratar a la Junta? Decir que eran unos corruptos, que estaban haciendo negocios en favor de sus empresas privadas. Hombre, inexacto, para no decir mentiroso. Esa es una gente honorable. Y el alcalde desató, se empeñó en un discurso de odio de clases, desacreditando a las empresas privadas de Medellín, que han sido empresas honorables, doctor Fernando, que por fortuna la ciudad las ha tenido. Y entonces las calificadoras bajaron la calificación. Recientemente otra calificadora dijo, si persisten en desconocer el gobierno corporativo, habrá que bajar la calificación a W+. Más. Esa, cuando la calificación la bajan hasta ese grado, eso equivale a perder el grado de inversión, como le parece. ¿Y cuál es la consecuencia? Prata, peso más, peso menos. Empresas públicas de Medellín tienen unos pasivos con el sector financiero del orden de 27 billones. El 75% de ese pasivo es con organismos internacionales, que si le quitan la calificación, si le quitan el grado de inversión, no podrían prestarle a EPM. Y entonces EPM entraría en serias dificultades para refinanciarse. Tendría que acudir a lo que se llama el mercado de bonos basura. Y eso le costaría mucho. Algunos estiman que solamente en pago anual de intereses le costaría más de 500 mil millones y haría un inmenso daño a lo que se llama la transferencia al municipio, porque empresas públicas le transfieren un dinero al municipio de Medellín anualmente para la inversión social. ¿Qué me preocupa a mí? Que empresas públicas y la alcaldía de Medellín persistan en esa violación del gobierno corporativo y que en todas las calificadoras de riesgo digan como ha persistido en la violación del gobierno corporativo, le quitamos el grado de inversión con todo ese daño que de ahí se deriva. Entonces, ¿qué he dicho? Hombre, por favor, gobierno, superintendencia, piensen en intervención. Y la superintendencia sale a contestar rápidamente a decir que no hay causales de toma de posesión. Perdón, uno queda muy desconcertado, muy extrañado. Es que nadie está pidiendo la toma de posesión, pero hay unas intervenciones previas. Aumente la observación sobre PM. Pero lo grave es salir a desconocer que existe allí un problema, un problema que se puede agudizar. Imagínense, y con esto termino, porque he sido muy extenso, doctor Fernández, que le quiten a empresas públicas de Medellín el grado de inversión. Ya vimos el daño financiero, el daño social a la ciudad. Y enseguida veamos qué le pasa a los mercados financieros frente al país. Es la segunda empresa pública de Colombia. Entonces, eso podría crear una gran preocupación en los mercados financieros internacionales frente a Colombia. Y ha gozado de confianza en esos mercados financieros. Y el alcalde de Medellín dice que él ganó las elecciones. Nadie le está discutiendo eso. Lo que pasa es que el acuerdo de gobierno corporativo es un acuerdo que obliga a quien gane la alcaldía de Medellín. Eso es bien importante saberlo. Y diría yo con todo respeto al oído de la superintendencia de servicios públicos que si una calificadora llegara a quitar el grado de inversión estaría, sería muy grave, porque se estaría incurriendo en una causal, ahí sí, de intervención severa. Porque hay un artículo, hay un numeral de la ley 142 que dice que es causal de intervención que los administradores persistan en la violación de las normas. Y persistir en la violación del acuerdo corporativo, que es norma, es persistir en la violación de las normas, doctor Fernando. Por eso mi preocupación, y usted lo ha dicho, Empresas Públicas de Medellín tiene la responsabilidad de Rituango, de parte del Caribe colombiano, y yo le agregaría, es la mayor accionista en las electrificadoras del Quindío Caldas, Santander y Norte de Santander. Entonces, afectar a Empresas Públicas de Medellín es hacerle un gran daño a la nación entera. Yo defiendo ese patrimonio que ha construido Medellín con mucho esmero y que le sirve a todos los colombianos. Señor presidente, cuando usted habló de la intervención en las empresas públicas de Medellín, se vino el mundo encima y salió el alcalde de Medellín y el mismo presidente Duque dijo que no había lugar para la intervención. Perdóneme, le habla un viejo profesor de Derecho Constitucional en la Revolución en Marcha y estamos hablando del gobierno de Alfonso López. Se introdujo en la Constitución un articulito que cambió toda la historia de la relación entre el Estado y las empresas. El Estado podrá intervenir por mandato de la ley o por medio de leyes que los dos giros se han utilizado en las empresas públicas y privadas para racionalizar la producción, la distribución y el consumo. Y entonces eso se lo enseñaba yo a mis alumnos hace cuantos años. El deber del Estado de intervenir en las empresas públicas y privadas para que cumplan su objetivo, para que obren de acuerdo a la ley, para que no haya problemas como los que usted está mencionando. De manera, presidente, que yo no entendí por qué lo criticaron a usted tanto por pedir una intervención que está pactada desde la Revolución en Marcha y vamos casi para un siglo de ese mandato de intervención. ¿A usted no le llamó eso la atención, presidente? Claro que sí, doctor Fernando y por eso tengo que seguir dando argumentos y por eso mi gratitud esta mañana con la hora de la verdad que me ha permitido dar esta explicación. Pero es que además hubo en la superintendencia de servicios públicos un concepto que mandaron a la presidencia muy apresurado cuando yo digo pensar en la intervención ellos lo tomaron como que les estuviera diciendo asuman la posesión. Quien más debería conocer esa legislación es la superintendencia y es que la intervención tiene muchos grados. Aquí una intervención preventiva es observar con más cuidado, vigilar con más cuidado lo que está pasando en empresas públicas de Medellín. Y el ministro que es un hombre muy competente y que es antioqueño haría un gran bien haría un gran bien en advertirle claramente a empresas públicas de Medellín el riesgo en que ponen ese patrimonio y el riesgo en que ponen a la reputación financiera de la nación entera. Presidente, hemos mencionado dos proyectos que tienen entre manos las empresas públicas de Medellín que se encuentran en una situación crítica. El de Hidroituango. ¿A quién se le escapa Presidente que si Hidroituango llegaría a fracasar o no llegaría a producir lo que debe producir para retornar el inmenso capital invertido en su desarrollo? Pondría a las empresas públicas de Medellín en serias dificultades y en jaque a toda a todo el equilibrio energético del país. Hidroituango no es un proyecto de interés exclusivo de las empresas públicas. Es un proyecto del que depende el futuro de la nación y el tema Electricaribe es un tema gravísimo en situación crítica porque está empezando ya el otro socio de Electricaribe dijo que en el último trimestre del año pasado se le habían robado una suma de dinero sencillamente colosal algo como 300 mil millones de pesos y las empresas públicas va a enfrentar semejante desafío y no tiene gerente presidente esto lo puede entender alguien hay un gobierno corporativo en una empresa que no tenga gerente ni bueno ni malo ni regular pero más grave doctor Fernando con alguna autoridad moral que me dé el hecho de haber servido bien en empresas públicas de Medellín hace tantos años en mi juventud y de jamás haber intervenido en nombramiento de gerentes o de junta directiva a mí me parece que la obligación es tener un gerente de calidades superiores el tema no es nombrar a cualquiera el manejo de ese patrimonio es un manejo muy delicado y a mí me parece que una serie de personas que han llegado a empresas públicas de Medellín cree que han llegado a cualquier empresa del estado manejada por las tensiones del clientelismo y de la politiquería esta empresa ha sido una empresa manejada con mucha seriedad por fuera de la politiquería uno puede discutir por qué cerraron en el 2018 tan tempranamente los túneles por qué desafiaron ese caudal del río Cauca lo que uno no puede desconocer es que esa empresa ha sido manejada con pulcritud y de manera ajena a la politiquería entonces ese cuento de que yo gané y yo hago lo que quiera frente a empresas públicas no se puede permitir porque ese es un patrimonio de los colombianos que hay que proteger y no puede manejarlo el capricho de una alcaldía ni la poracidad clientelista de quienes están rodeando a esa alcaldía bien desde una junta o bien desde una secretaría de despacho del municipio de Medellín presidente la eterna discusión en estos momentos pues eterna póngala entre comillas o la discusión más seria que hay sobre un modelo económico es sobre si el estado debe o no debe ser empresario no se están poniendo aquí de relieve todos los defectos de un estado empresario que finalmente no respeta el destino empresarial de una compañía sino que se va a hacer política con ella ahí no están de bulto todos los defectos que le imputamos al estado empresario de cuyos defectos había estado las empresas públicas de Medellín al margen con un con un trabajo corporativo de primera condición una dirección corporativa ejemplar pero ahora ahora presidente si quedan de bulto todos esos defectos porque el señor alcalde de Medellín hace lo que le da la gana con una empresa que no le pertenece presidente le pertenece a la nación entera no cree usted que ahí ahí está el núcleo de una discusión muy importante en la que debemos participar todos los colombianos mire doctor fernando esa empresa se había logrado mantener como una empresa estatal salvo en lo en lo de teléfonos que ellos son socios ahí de uno una empresa estatal de con participación en casi toda la nación una empresa estatal del municipio de Medellín bien manejada una excepción al manejo politiquero de tantas empresas del estado entonces ahora la van a contaminar de ese manejo politiquero desacredita el concepto lo poquito y excepcional que queda de empresa estatal presidente usted lo ha dicho las empresas públicas de Medellín están en muchos lugares de Colombia mire usted en mi ciudad en la Chec la Chec se manejó impecablemente durante mucho tiempo y fue modelo de administración y de eficacia hasta que le cayó encima la politiquería y de eso la rescataron las empresas públicas de Medellín dándole otra vez el manejo serio que hay que darle a una empresa de esa naturaleza y ahora la noticia es que el dueño las empresas públicas de Medellín vuelven con la politiquería que estaba quebrando a la Chec eso se lo digo para ponerle un ejemplo un ejemplo entre tantos porque un fracaso un problema de las empresas públicas de Medellín es un problema nacional de inmensa significación ¿no presidente? me extiendo un poquito cuando tuve el honor de estar en el gobierno con usted uno de los primeros problemas que recibimos fue de la ciudadanía de Caldas sobre la quiebra de la Checa electrificadora empresa de generación de energía eléctrica de Caldas la rescatamos con la intervención de empresas públicas de Medellín que aportó el capital y asumió como socio mayoritario la rescató lo mismo en el Quindío circunstancias semejantes en Norte de Santander y en Santander esas electrificadoras estaban en muchas dificultades la idea era privatizarla y yo me empeñé desde la presidencia en que quedaron mayoritariamente en un capital público entre empresas públicas de Medellín aportó su dinero mejoraron la participación por ejemplo la gobernación de Santander entregaron un dinero a la gobernación de Norte entró también a la electrificadora del Quindío y ese capital público le sirvió a todas esas entidades por favor el buen manejo el buen manejo hay que preservarlo y perfeccionarlo diariamente y no echar para atrás no se puede usted mencionó a Diego Calle que fue el fundador de las empresas públicas y que le marcó su impronta su impronta personal su alma se la puso en esas empresas y en el manejo de esas empresas y eso es lo que el país no puede perder presidente sería una pérdida demasiado grave y eso tendría un impacto enorme sobre la vida del país y yo me pregunto presidente cuánto de cuánto tiempo disponemos es que el tiempo no pasa en vano presidente los desarrollos de Hidroituango por ejemplo eso no hay que darle largas lo de Electricaribe no hay que darle largas las obligaciones 27 billones de pesos que tienen comprometidos en crédito las empresas públicas de Medellín eso no se le puede dar largas presidente de cuánto tiempo se dispone en Medellín para hacer para conformar una junta y una dirección excepcionalmente profesional y seria de las empresas públicas cuánto tiempo doctor Fernando mire yo quiero hacer esta reflexión lo más grave en esto es no prestarle atención a los problemas porque cuando no se le presta atención al problema sobre la idea de que en esa empresa todo marcha muy bien y hay un problema de fondo y no se denuncia y no se advierte que hay que corregirlo eso puede destruir la empresa en un efecto dominó y una empresa construida esa empresa empezó por ahí en el año 50 imagínese usted y un esfuerzo acumulado muy grande del municipio de Medellín y una buena administración tras otra buena administración entonces yo creo que hay que hacer esta advertencia lo bueno puede destruirse en un momento imagínese usted que una calificadora le quite el grado de inversión y entonces y que la causal sea por politiquería porque se continuó se persistió en violar esa norma que es el gobierno corporativo imagínese usted el impacto sobre la financiación de Rituango sobre la financiación de la empresa que está en parte del Caribe colombiano etcétera lo que ha demorado tanto tiempo en construirse se puede destruir velozmente por eso hay que ser muy previsivo y es mejor la previsión que exponerse a la lamentación posterior y a situaciones posteriores bien difíciles de recuperar cuando el Estado tiene que tomar posesión de una empresa la recuperación es muy difícil cuando tiene que poner a una empresa en esa unidad de cuidados intensivos la recuperación de la empresa es muy muy difícil por eso yo me he atrevido a hacer esta advertencia y exponerme pues a toda la crítica pero cuando hay argumentos no importa doctor Fernando que lluevan rayos y centellas ahí seguimos examinando y exponiendo los argumentos si señor presidente los argumentos sobran las empresas públicas de Medellín están en un momento crítico de su desarrollo y necesita un gobierno corporativo de primera magnitud digno de la tradición de esa empresa y digno de la importancia que tienen las empresas públicas de Medellín en el acontecer nacional y en el destino de Medellín y en el destino de Antioquia principalmente sobre eso no cabe duda ninguna y las empresas públicas necesitan en este momento el mejor gerente la mejor junta lo que quiere decir que obre con independencia que obre con autonomía que obre con seriedad en el manejo de problemas que tiene que enfrentar y que tiene que superar que no son leves presidente lo que está pasando con el proyecto de Hidroituango y lo que puede pasar en Electricaribe no son asuntos menores son asuntos de la mayor gravedad y las empresas públicas de Medellín necesitan el mejor manejo corporativo posible eso eso lo dice Perogruyo presidente Álvaro Uribe Vélez pues su posición queda muy clara y que no se escandalicen los críticos suyos cuando usted habla de una intervención que fue puesta en la constitución colombiana desde la reforma constitucional de 1936 bueno presidente déjeme agregarle una bobaita lo que lo que quiera presidente hablemos también de la de lo que fue la junta directiva y la gerencia a mí esto es porque el alcalde dice que no es que había corrupción que los señores que estaban en la junta directiva estaban haciendo los negocios para sus empresas privadas y sale a echarle ese cuento a la ciudadanía de Medellín y a enardecer ánimos contra las empresas antioqueñas primero allí no había un solo miembro de junta directiva representar a empresas privadas segundo ninguno estaba haciendo negocios con empresas privadas había un manejo honorable nadie discute puede haber errores una empresa tan grande con semejantes obras errores de decisión pero eso se manejó con toda honorabilidad ¿sabe qué me preocupa a mí? crearle a la ciudad de Medellín por parte del alcalde ese odio de clases crearle a la ciudad de Medellín ese descrédito a sus empresas privadas hace mucho daño que hiciera Medellín sin su empresa privada cuando yo veo los problemas sociales de Medellín digo me pregunto ¿es por la empresa privada o por la falta de empresa privada? ojalá Medellín tuviera más empresas privadas de las que tiene para que pudieran tener un impacto no sobre un porcentaje sino sobre el ciento por ciento de la ciudad ¿cuánto ayudaría eso al tejido social? ¿y qué daño se hace desacreditando la empresa privada? ¿qué daño se hace creando ese odio de clases? esa fractura en una ciudad que ha tenido históricamente un buen entendimiento entre la empresa privada el estado y la academia y eso han hecho en el nuevo discurso castrista que lo estrenaron con Chávez dijeron no hablen de expropiar hablen de la corrupción en la empresa privada que ese es el camino para después expropiarlo hay que poner mucho cuidado porque esto que se está haciendo en Medellín no es un tema político espontáneo es un tema de mucho impacto y obedece a un designio político que han trazado de desacreditar a la empresa privada y de crear una conciencia de odio de clases que hace mucho daño ¿y qué pasa cuando se desprestigia la empresa privada? ¿y cuando se le quita a los particulares la posibilidad de desarrollar su propia capacidad creativa de empleos y de riqueza? lo que pasa en Venezuela presidente por eso tenemos dos millones de venezolanos buscando un plato de comida en Colombia porque ese fue el resultado de destruir la empresa privada en Venezuela y en Cuba lo que está pasando en Cuba desde hace 60 años y la gente con un fusil en la espalda marchando para buscar una cartilla de racionamiento que le permite vivir una semana y las otras tres semanas a ver cómo se lo rebusca a quién le roba o qué hija puede prostituir en los en los campos de distracción de los grandes hoteles ese es el resultado presidente Cuba Venezuela Nicaragua si eso está visto cómo es posible que Colombia vaya a permitir semejante cosa hay que defender y multiplicar la empresa privada hay que respaldarla hay que manejarla bien y darle espacio productivo ahí está la discusión presidente me parece que lo demás son a de alas la discusión es esa empresa privada o finalmente intervencionismo del estado por fuerza de las circunstancias sobre empresas quebradas para seguirlas quebrando no así es doctor Hernán así es bueno pues presidente Álvaro Uribe Vélez queda perfectamente clara su posición frente a empresas públicas de Medellín las empresas públicas tienen que ser intervenidas que lo que no quiere decir ni expropiadas ni que se les tome posesión que se las mire muy de cerca para que cumplan sus objetivos con un manejo corporativo intachable y productivo como el que necesita semejante empresa una de las más importantes de Colombia presidente Álvaro Uribe Vélez muchísimas gracias por acompañarnos doctor Fernando siempre muchas gracias a usted a la hora de la verdad y a todo el equipo periodístico que lo acompaña buen día y muchas gracias Álvaro Uribe Vélez expresidente de la república estaba eso perfectamente claro o no pero como como no pedir la intervención del estado como no pedir que el estado esté cerca de lo que está pasando en las empresas públicas como no exigirle a las empresas públicas que tengan un manejo corporativo adecuado y que tengan una junta directiva que lo sea de veras que sea junta directiva y que no sea el campo de acción de un alcalde con una secretaria y un alcalde que no ha manejado ni la despensa de su casa para manejar la empresa más importante de Colombia y la más compleja la más difícil de manejar para eso se necesita el mejor ejecutivo que haya en Colombia con una junta directiva excepcional y eso es lo que está pidiendo el presidente Álvaro Uribe para escándalo de muchos hágame el favor pues el primero que salió a responder de alguna manera a la solicitud que ha hecho el presidente Uribe fue el mismo presidente de la república Iván Duque que pues más o menos ha dicho que lo ha llevado a un punto en el que creo yo no era el objetivo de lo que decía del presidente o de lo que pide el presidente Álvaro Uribe y es que el presidente Duque en aquel momento respondió que al ser una intervención sin causal sería ir en contra de la ley 142 porque no hay una falla en la prestación del servicio y no existe en este momento razones financieras para una intervención creo que ese no es el sentido precisamente no hay que esperar a que la empresa esté en situación de catástrofe para pues ponerle el ojo y acompañar el proceso doctor Fernando es que una cosa es la intervención del estado en las empresas la que ejerce a través de la superintendencia sino para que una superintendencia de servicios públicos y una superintendencia de sociedades y una superintendencia de industria y comercio para que existen todos esos mecanismos de intervención de mar eso está plasmado en la constitución política de Colombia artículos 28 primero 32 después el estado puede intervenir por mandato de la ley o por medio de leyes en las empresas públicas y privadas para racionalizar la producción la distribución y el consumo que tal vez el presidente Duque olvidó esas clases de derecho constitucional y de derecho administrativo fundamental para que tienen entonces las superintendencias solamente para recibir empresas quebradas o para impedir que las empresas se quiebren y eso se impide con buen manejo interviniendo adecuadamente y oportunamente para abrirles cause no para no para tomar posesión de ellas no para buscar causales de intervención ni más faltaba las causales de intervención son todas están en la constitución política del país bueno tal vez algunos no lo entienden el presidente Álvaro Uribe Vélez estaba con nosotros en la hora de la verdad no para no para no para que sea bueno el presidente NG que si